Y que te vas solita y búscate un nuevo camino Y que te vas bolita y que por qué jugué contigo Y si te vas, te vas, te vas, te vas Pero contigo, porque yo sin ti no vivo No me quedaré solita en el camino Y si te vas, te vas, te vas, te vas Pero contigo, porque nunca te he mentido Y un mochiche me causa parar tu ruido Por eso es una canción que identifica mucho a Cobo Posa